La historia de esto, para los que no saben, comienza aproximadamente hace cuatro años, cuando inicié el proceso de entrar a residencia en Estados Unidos. Aquellos que nos siguen desde entonces saben que por aquí les voy mostrando poco a poco mi progreso. Cómo me iba sacando adelante los exámenes, cómo mejoraba mi inglés, cómo construía hoja de vida, cómo publiqué un par de artículos, mejor dicho, cómo iba chequeando uno a uno los requisitos de este sueño que cientos de miles de médicos persiguen todos los años. Y como algunos de ustedes de pronto saben, en el 2022, el año pasado, yo ya básicamente lo tenía todo. Ya había cumplido cada uno de los requisitos que me pedían para entrar. Y de hecho, los había cumplido de tal forma que mis probabilidades de pasar a un buen programa eran bastante altas. Sin embargo, para sorpresa de muchos, y debo decir que un poco incluyéndome a mí, decidí renunciar. Hoy, que ya es julio del 2022, 2023, qué pena, ya ha pasado casi un año desde que tomé esa decisión. Y he tenido bastante tiempo para reflexionar al respecto. Y en el video les quiero compartir un poco de lo que he pensado, de qué fue exactamente lo que hice, por qué lo hice, y si me arrepiento o no de haber tomado esa decisión. Pero bueno, supongo que un buen sitio para comenzar este video es con todas las razones que me llevaron a decidirme por renunciar a la medicina. Y creo que, como todas las decisiones radicales de la vida, creo que siempre hay un elemento del problema, que uno lo hace estar buscando alternativas, y la alternativa que uno eventualmente decide dirigirse en ese sentido. En mi caso, el problema fue un descontento bastante general con la medicina, y sobre todo con el estilo de vida médico. Y creo que esto que les estoy diciendo debe ser bastante familiar para cualquier profesional de la salud, o cualquier estudiante de medicina, de enfermería, de lo que sea. Porque la verdad, y ya lo hemos discutido aquí bastante en el canal, es que el estilo de vida de un médico, sobre todo de los médicos en entrenamiento, estilo residentes de medicina, es difícil, es pesado. Si yo, por ejemplo, me hubiera ido por el camino de Estados Unidos y hubiera entrado a la residencia, eso hubiera significado que por los siguientes 3 a 5 años de mi vida, hubiera estado básicamente 80 horas a la semana en promedio metido dentro de un hospital. 80 horas a la semana es bastante. Para los que no tienen como noción de cuánto son 80 horas a la semana, tengan en cuenta que el humano promedio, allá mismo en Estados Unidos, trabaja 38 horas a la semana. Lo cual quiere decir que 80 horas es literalmente el doble de trabajo. Además de eso, uno tiene que tener en cuenta que, como ese tiempo que uno solamente tiene libre, que en muchos trabajos es realmente libre, porque la persona acaba su trabajo, llega a la casa, y puede pensar en todo lo que no tenga que ver con el trabajo. En la medicina, el tiempo libre funciona distinto, ¿cierto? Porque uno cuando llega a la casa, automáticamente tiene que estar pensando en la presentación que tengo en 3 días, todos los mil temas que tengo que leer, porque siempre hay cosas que uno tiene que leer, y saber porque son días de pacientes. En los seminarios que me toca preparar, los proyectos de research que me están pidiendo para graduarme, o para volverme alguien en la medicina, quien me acepta en el fellow. Como que hay un montón de cosas en ese tiempo libre, que hace que realmente se vuelva un trabajo tiempo completo. Y tiempo completo hablando literalmente de tiempo completo. Es un estilo de vida muy pesado, naturalmente, porque al dedicarle tanto tiempo a este trabajo que es la medicina, todo el resto de cosas toman un segundo plano. Bueno, entonces a mí durante toda mi carrera, pues claramente me tocó ya sea o disminuir muchas de las cosas que me llenaban y le han significado a mi vida, o totalmente cortar. Y creo que en mi caso, y aquí no quiero ser como alguien que no, es que solo esto es difícil para mí, pero en mi caso particular creo que era aún más complejo de manejar, porque yo soy el estilo de persona que le encanta hacer mil cosas, y para mí son muy importantes mil diferentes cosas. De hecho, esa fue la razón por la que yo diría que el 80% de la carrera tuve que despertarme a las 4 de la mañana solamente para ir al gimnasio y entrenar, porque era una prioridad para mí. Pero obviamente, despertarse a las 4 de la mañana y estar acostándose a las 11 de la noche tiene su precio, ¿sí? El cuerpo mantiene en la cuenta esas cosas. Y como de ahí precisamente yo creo que es que salen todas estas cifras tan altas de depresión, ansiedad, burnout en medicina. Bueno, si quieren tener una idea de más o menos qué tan pesado era un horario para mí de esta clase, pueden ir a ver el blog. Yo grabé una vez un blog cuando estaba rotando en un servicio de infectología en Miami. Y van a darse cuenta que mi día básicamente comenzaba a 4 o 5 de la mañana, acababa a 10 o 11 de la noche y era todo el tiempo dándole. Todo el tiempo un traqueteo constante del gimnasio, luego ir a hacer notas, luego ir a ver pacientes, luego ir a la parte académica, luego intentar como en algún momento llamar a mi familia, hablar con mi pareja. Puedes llegar y hablar con patrocinadores, porque ya les contaré en un segundo, también pues tengo como un negocio aquí en el lado que tiene que ver con creación de contenidos, hablar con patrocinadores, grabar, editar, hacer un montón de cosas. Luego como a las 9 de la noche ponerme a ahora sí hacer todas las tareas que me dejaron en las presentaciones, como que era un horario bastante, bastante pesado. Entonces ese era más o menos como el problema, ¿cierto? Ese descontento general con la medicina. Pero bueno, yo para serles muy honesto, y aquí quiero ser completamente transparente, si solo hubiera tenido eso, yo dudo bastante que hubiera tomado la decisión que tomé. Creo que lo que me empujó, la gota que rebosó el vaso, fue tener una alternativa, una alternativa prometedora que me funcionaba como plan B, que decía como que esto no me está gustando, y esto por aquí sí me está gustando. ¿Qué era esto? Básicamente lo que yo les estaba contando ahorita, toda esta parte del negocio de creación de contenido online. Entonces vamos a volver un poquito para los que no conocen la historia. Más o menos hace cuatro años, de manera concomitante, con cuando comencé este proceso de la residencia en Estados Unidos, yo comencé a crear contenido aquí digital. En ese momento, y les voy a ser muy sincero, yo no tenía idea que esto podía generar ingresos. Para mí eso era completamente como, no era un pensamiento que se me pasaba por la cabeza. A mí simplemente me gustaba mucho enseñar. Y entonces, nada, abrí un canal de YouTube y comencé a poner ahí las clases. Y ya. Pero poco a poco las cosas se fueron dando y comencé a crear otros canales, otras cosas. Y todo esto en conjunto comenzó a volverse una muy buena fuente de ingresos de forma gradual. A tal punto que ya en el 2022, cuando estaba a éxito de pasar la residencia, por unos meses ya había ganado un sueldo a través de todo esto que era bastante, bastante bueno. Y aquí quiero aclarar, yo no era multimillonario, como muchos de los youtubers que son médicos y luego saltan a YouTube porque ganan una cantidad de plata absoluta. No era mi caso. Sin embargo, yo sí ganaba un sueldo que me parecía bastante bueno, suficiente para vivir cómodamente. Y aquí viene la cosa sin matarme. Ese combo de, yo estaba haciendo algo que no solo me gustaba porque me gusta mucho hacer esto, sino que gano bien y no me toca sacrificar mi vida personal tanto como me toca sacrificarla en el camino a la residencia, comenzó a hacer que mi mente comenzara a pensar, bueno, y si más bien nos vamos por ese lado. Ahora bien, déjenme decirles que esta no fue una decisión fácil de tomar porque primero que todo, yo intenté hacer lo que todo el mundo intenta hacer, que es quedarse con ambas cosas, ¿cierto? Yo dije, no, bueno, pues tengo este negocio online que está yendo muy bien y tengo este futuro de médico que gana muy bien y le va muy bien y toda la cosa, voy a intentar hacer ambos. Y eso fue precisamente lo que intenté hacer, por ejemplo, en Miami, cuando me fui a rotar allá. Yo dije, listo, hagamos las dos cosas. Y me di cuenta que sí es posible, pero primero que todo es increíblemente pesado. Uno todo el tiempo está yendo al 200%. Era agotador, era genuinamente agotador. Yo ahí sí fui lo que muchos influencers hablan de ser productivo el 99% del tiempo. Déjenme decirles, eso es un infierno. Nadie realmente quiere ser productivo el 99% del tiempo. Hay una cosa muy distinta entre ser productivo y ser intencional el 99% del tiempo. Ser productivo, estar trabajando el 99% del tiempo es un infierno, como a nadie se lo recomienda. Entonces sí, por un lado estaba eso y por el otro lado pasa lo inevitable y es que cuando uno intenta hacer 800.000 cosas a la vez, cada una de esas cosas que uno intenta hacer no sale tan bien como podría salir si uno se enfoca en unas pocas cosas y las intenta hacer con la mejor calidad posible. Y eso fue precisamente lo que me pasó ese mes. Como cada video que produjo ese mes no fue tan bueno como yo quería. Esa calidad no estaba ahí, eran videos simplemente para sacar un video. Y lo mismo con la rotación. Como que yo en la rotación me defendía y me fue bien en realidad en la rotación y me felicitaron, pero yo sentía que ahí yo me estaba parando, era sobre todo el trabajo que había construido hace seis años, desde hace seis años. No en lo que hice realmente en ese mes. Ese mes no me sentí orgulloso de la cantidad de esfuerzo que invertí en aprender, en mejorar. Y yo decía, bueno, si esto lo sigo corriendo cinco años más, creo que no sería ni el mejor residente que puedo ser, ni el mejor creador de contenido que puedo ser. Entonces, cuando me di cuenta de eso, dije como no, me toca genuinamente tomar una decisión. Si irme por el camino de la residencia médica o irme por el camino de la creación de contenido. Y ahí fue cuando comenzó a ocurrir un debate dentro de mi cabeza. Entonces, por un lado, estaba toda la parte que me decía, no, creo que es mejor quedarse por el camino médico. Y aquí lo primero que me salía como en la cabeza es que, pues nada, es lo que usted ha querido hacer desde hace como cinco años. Lleva tres años invirtiéndole a esto. Un montón de plato, un montón de esfuerzo. Como ya le he invertido mucho. Como ya más bien terminelo y si algo luego renuncia. Entonces, por un lado estaba eso. Además de eso, obviamente, estaba el dinero y el estilo de vida. Porque creo que mucha gente, como no le gusta hablar de dinero y eso. Pero pues sí, mucha gente se va a Estados Unidos porque les pagan muy bien a los médicos. O sea, es que un sueldo, consideren un segundo eso, un sueldo de unos 200 mil a 300 mil dólares al año. Eso es ridículo. Eso son incluso después de impuestos, que yo sé que haya los impuestos para las personas que ganan hartos, son muy altos. Incluso después de impuestos, esos vienen siendo como 150 mil dólares al año. Eso es un montón. Eso es mucha plata. Y eso permite un estilo de vida acorde. Entonces uno podría irse a las vacaciones donde quisiera, gastar lo que quisiera. Uno podría irse a ese restaurante y despilfarrar y podría comprarme una casa súper grande para vivir bien y tener perros y yo no sé qué y una familia grande. Entonces, claro, me comencé a imaginar todo eso y dije, de verdad voy a sacrificar todo eso por lo otro. Después de eso estaba el tema de la seguridad, ¿cierto? Porque después de todo, el camino médico tiende a ser muy seguro. A menos de que uno de verdad la embarre muy feo y cometa algún delito o algo así y le quiten la licencia. La mayoría de los médicos que se gradúan como especialistas ejercen eso por el resto de su vida sin problema y no tienen mucho inconveniente encontrar un trabajo. Tal vez no es tan fácil encontrar trabajo justo en lo que ellos quieren inmediatamente, pero eventualmente se encuentra y la mayoría se queda en ese trabajo o incluso mejores trabajos de ahí en adelante. Y de hecho, eso suele pasar bastante en la medicina. El salario tiende a subir a medida que uno está en los puestos. Entonces yo decía, bueno, si yo me meto por aquí, yo sé que voy a vivir bien el resto de mi vida. Sé que voy a tener un sueldo el resto de mi vida. No me voy a estar preguntando en un año, en 10 años, en 20 años con qué voy a comer. Eso no va a pasar. Y además de eso, está toda la parte del prestigio y el orgullo. ¿Cierto? Porque esto creo que es una cosa que muchas personas no aceptan, pero efectivamente, ser médico todavía trae mucho prestigio entre la sociedad. Cuando uno llega y lo están presentando o está conociendo nuevas personas, uno dice, soy médico. Uno sabe que las otras personas miran eso de una manera como positiva. Es muy distinto cuando uno dice, soy youtuber. Yo, de hecho, ahorita cuando me escribo como youtuber, mucha gente como que piensa que yo soy otro de esos influencers que se pone a bailar en videos y hacer cosas ridículas y como que no aporta mucho a la sociedad. Entonces, sí, no tiene el mismo nivel de prestigio. Y de hecho, eso era lo otro porque no solo la profesión tenía prestigio, sino que yo sentía que yo había invertido tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto sudor y lágrimas y toda la cosa que había estado en un punto, ya me había posicionado en un punto en el que yo mismo me había ganado mi propio prestigio. Entonces, yo cada vez que entraba en una rotación de algo que tuviera que ver con mi edición interna me destacaba porque genuinamente me había clavado mucho para aprenderla. Había sido tutor par, entonces ya había repasado los temas siete veces y los había enseñado y había averiguado toda la evidencia al respecto. Entonces, como que tenía mucha cancha detrás y eso obviamente me traía todo tipo de diplomas, premios, reconocimiento, los residentes me decían como va muy avanzado, los profes me decían lo mismo, me decían muy buenas cartas de recomendación y eso todo el mundo lo quiere, todo el mundo quiere reconocimiento, todo el mundo quiere que digan que uno es bueno y yo ya tenía eso en medicina y si lo cultivaba pues solamente iba a crecer. Entonces, claro, por ese lado yo no quería dejar eso ir. Sin embargo, bueno, por el otro lado también tenía algunos argumentos que me decían querer irme de ese camino y de hecho el primero de ellos y creo que uno de los que muchas personas no tienen en cuenta es que mi sueño genuinamente, o sea, yo sí tenía como la meta de entrar a residencia pero mi verdadero sueño si soy muy sincero era ser docente como a mí lo que más me ha apasionado lo que más me gustó de toda la carrera de medicina fue enseñarla. Yo desde tercer semestre de medicina fui a una cosa que en mi universidad se llama Tutor Par básicamente docentes de estudiantes de semestres más bajitos y eso para mí fue lo mejor de la carrera fue lo que más me gustó lo que más me motivó yo me acuerdo que muchas veces yo priorizaba eso priorizaba las clases que yo iba a dar sobre mis propias clases que yo tenía que recibir porque me gustaba mucho de hecho yo como que mi plan a futuro cuando estaba pensando en el camino a la medicina yo decía me gustaría que mi rol en el hospital fuera como mitad académico mitad de enseñarle a la gente las cosas y mitad de ejercer ¿cierto? porque pues me toca ejercerlo si no pues el hospital no me contrata pero sí me gustaba yo sí quería tener un rol de docente y de hecho para serles muy sincero yo sí pensé eventualmente como en varios puntos de mi carrera en simplemente ser docente profesor universitario dar clases en la universidad a estudiantes de medicina pero fue una opción que casi que siempre descarté de inmediato porque yo veía el estilo de vida de mis profes yo tengo familiares que también son profesores docentes y nunca me pareció un buen estilo de vida para serles muy sincero me parece que la mayoría de ellos estaban muy clavados la universidad les ponía unos horarios bastante pesados además como limitaciones muy arbitrarias como usted puede enseñar esto pero tienen que enseñarlo en 45 minutos eso no lo puede enseñar esto sí no alcanza el tiempo como que había muchas limitaciones que no me agradaban y obviamente el pago pues no era el mejor los docentes desafortunadamente no reciben muy buen pago con el sistema tradicional pero aquí no sería necesariamente así ¿cierto? aquí es donde esta alternativa comenzó como a volverse muy bonita como yo podría ser docente podría dar clases aquí y no podría dar clases solamente a 10 personas en un salón a 30 personas en un salón a 100 personas en un salón no podría hacerlo de manera virtual con miles de personas de hecho yo me acuerdo que mi experiencia como estudiante de medicina era que muchas veces yo aprendía más de YouTube que de mis propios profes y eso no es para demeritar a mis profes yo tuve muy buenos profes pero es que YouTube a veces tiene justo la explicación que uno necesita de la forma que uno necesita con la animación que uno necesita siento que yo podía explotar mucho ese espacio y generar un impacto y hacerlo mientras vivía bien y mientras tenía una buena remuneración aparte de eso yo sentía que la forma de los ingresos en este camino varias características que me gustaban mucho la primera de ellas es que los ingresos eran pasivos ¿cierto? ¿a qué me refiero con ingresos pasivos? a que yo no recibía plata por lo que hacía en ese mes así funciona la mayoría de trabajos uno el trabajo que uno hace por ejemplo un médico un médico va un mes al hospital le pagan ese mes va al siguiente mes le pagan el otro mes los ingresos en la creación de contenido funcionan un poco distinto porque lo que uno recibe de pago en su gran mayoría viene lo que uno hizo todos los meses pasados incluso años pasados para hacer como muy claro el ejemplo yo por ejemplo en mi canal personal que está en inglés no he subido un video como en dos meses y en todos los anteriores meses he subido como tres videos cuatro videos no he subido muchos videos en ese canal y sin embargo los ingresos que yo sigo recibiendo ahí que son suficientes por ejemplo para pagar todos los servicios y la renta y todo eso siguen llegando porque siguen llegando porque los videos siguen recibiendo vistas todo el tiempo yo sigo recibiendo ingresos a pesar de que no estoy trabajando activamente en ese canal y lo mismo pasa básicamente en todo yo subo un curso y ese curso de ahí en adelante hace ingresos efectivamente uno sigue haciendo cursos para que los ingresos crezcan y crezcan y no muera el negocio pero uno no está tan apurado por eso y eso me gusta mucho porque cuando los ingresos son pasivos la flexibilidad se abre uno puede hacer con su tiempo lo que uno desee ¿cierto? no tengo que estar viviendo mes a mes para vivir mes a mes aparte de eso me gustaba mucho me llamaba mucho la atención de que los ingresos tenían la posibilidad de ser crecientes y esto no era necesariamente una certeza pero es una promesa y hasta el momento pues se ha cumplido y espero que se siga cumpliendo y eso tiene que ver mucho con la forma en la que las redes sociales funcionan cuando uno tiene unos pequeños seguidores no sé mil seguidores los algoritmos de recomendación le muestran su contenido por ejemplo aquí me estoy inventando a diez mil personas cuando uno ya tiene diez mil seguidores los algoritmos recomiendan a cien mil personas y cuando uno tiene cien mil seguidores lo recomiendan a un millón de personas entonces eso hace que uno la misma cantidad de trabajo puede ser remunerada desproporcionalmente más y ese efectivamente ha sido el caso nosotros cuando puro comenzábamos no ganábamos casi nada ganábamos muy 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 poquito muy poquitos dólares al mes y estábamos haciendo tres videos a la semana a la semana ahora estamos produciendo un video a la semana más o menos y han habido épocas en donde nos ha tocado pesado y hemos hecho un video cada quince días y aún así nuestros ingresos han seguido creciendo entonces eso me parece muy chévere y pues si sigue eventualmente y si sigue al ritmo que sigue va a llegar a un punto donde los ingresos son ya entran en un estilo que de nuevo siguen abriendo más posibilidades nada eso seguro uno no sabe si uno va a volverse un millonario con esto si le va ultra ricachón nada por el estilo pero pues está esa promesa que me llamó la atención y aparte de eso los ingresos eran en dólares no todos los ingresos son en dólares nosotros por ejemplo tenemos una página que vende mucho a Latinoamérica y todo eso esos ingresos obviamente no son en dólares pero hay una gran porción por lo menos en mi caso es como el 70% que me llegan en dólares y eso es muy útil ¿por qué? porque los dólares en un país que tiene una moneda muy devaluada comparada con Estados Unidos se vuelve una bendición para darles un ejemplo si uno mira el de los peores salarios en Estados Unidos como percentil 25 eso quiere decir como lo más bajito el salario creo que en el percentil 25 es 34 mil dólares anuales si uno coge esos mismos 34 mil dólares y los convierte a pesos colombianos son más o menos 140 150 millones eso vendría siendo más o menos más de 10 millones al mes más de 10 millones al mes es el sueldo que si uno mira las estadísticas está en el top 10% o 1% dependiendo a uno quien le pregunte entonces si ven como la comparación un salario malo en Estados Unidos es un salario de reyes en Colombia y eso es básicamente como la experiencia que he tenido desde que comencé que he ganado como por ejemplo con los patrocinadores que al principio hacía negocios con ellos en donde mis ganas no eran tan altas relativamente si eran altas para mí porque aunque un youtuber podría cobrar no sé tres veces más de eso un youtuber grande podría hacer eso pues para mí esos dólares eran suficientes para vivir súper bien ese mes por ejemplo pero bueno después de mucho tiempo de pensarlo y darle vueltas eventualmente decidí renunciar pues por eso estoy haciendo este video y hubo tres cosas que me ayudaron bastante a solucionar esa paradoja de pros y contras de cada lado lo primero de ello es que acepté y me fui muy honesto con lo que yo realmente quería hacer y creo que es un ejercicio que muy pocos de nosotros hacemos que ser honestos con nosotros mismos nosotros todo el tiempo estamos haciendo como gimnasia mental y entonces decimos como yo quiero en realidad esto pero lo escondemos con un montón de ah no es que yo debería hacer esto y la sociedad espera que yo haga esto mis papás esperan que yo haga esto vivimos básicamente para satisfacer a todo el mundo excepto a nosotros mismos hay un par de ejercicios que me ayudaron bastante aquí como para darme cuenta que os pregunto si ustedes están como una encrucijada similar les pueden servir el primero de ellos fue intentar diseñar lo que uno llamaría como la semana perfecta con cierto grado de responsabilidad ¿en qué consiste el ejercicio? muy sencillo uno coge una hoja y uno dice bueno imaginémonos mi vida en 10 años digamos que yo puedo tener todo lo que quiero puedo tener todo lo que quiero con cierto grado de responsabilidad es decir me toca ir a trabajar en algo me toca hacer trabajo en algo me toca tener responsabilidades no es simplemente estar en la playa tomando martinis no ¿cómo se vería en esos días? ¿cómo se vería esa semana? ¿a qué horas me despierto? ¿qué hago cuando me despierto? ¿a qué horas trabajo? ¿dónde trabajo? ¿qué me gusta hacer? ¿en qué tipo de proyectos me gusta dedicarme? pensar en todo ese tipo de preguntas y uno llega y lo nota cuando uno ve el resultado de eso eso lo va a orientar bastante hacia qué tipo de camino tiene más sentido perseguir otro ejercicio que puede ser bastante revelador es el de pensar qué tipo de cosas me darían más envidia o más admiración sobre esto hay una frase que dice que el verdadero infierno es cuando la persona que tú eres conoce a la persona que podrías haber sido y es una frase que uno debe reflexionar bastante y eso precisamente yo hice ejercicio como bueno digamos que yo conozco a dos personas una persona que comenzó como yo y se enfocó en su camino a pesar de que abrió su canal de YouTube cuando era pequeño no sé qué se enfocó en la parte de la residencia médica y eventualmente después de muchas cosas se volvió el director de medicina de infectología pongámosle en Mayo Clinic y tiene su parte académica y tiene un súper sueldo y toda la cosa le toca más o menos pesado pero bueno tiene ese ese perfil ¿me daría más envidia esa persona o me daría más envidia la persona por ejemplo que tiene una historia así que no se graduó de medicina toda la cosa y estuvo cerca de pasar pero decidió más bien irse por el otro lado decidió meterle todas las fichas a su proyecto apostarlo todo trabajar para sí mismo y de pronto al principio no le fue tan bien de pronto tuvo ups and downs toda la cosa pero eventualmente lo logró hacer funcionar y vive bien no vive como el otro recontra millonario pero tampoco vive tan pesado no le toca clavarse tanto vive bien está feliz y trabaja para sí mismo ¿cuál de las dos personas me daría más envidia a mí? cuando hice ese ejercicio fue claro definitivamente la segunda persona la persona que invirtió en sí misma la persona que se le apostó todo para seguir su sueño esa persona me daría mucho más envidia y si yo pude hacer eso y por mi miedo y mi inseguridad no lo fui eso me daría muy duro lo otro que me ayudó bastante a tomar la decisión fue caer en cuenta que este es el mejor momento para tomar riesgos de esta clase porque eso fue lo primero que hice yo dije bueno esto efectivamente sí es un riesgo no me voy a intentar mentir a mí mismo diciendo como no todo va a salir súper bien no hay posibilidad de que falle no yo sé que esto puede fallar o sea después de todo ese trabajo que yo estoy haciendo en este momento hace 15 años no existía literalmente no existía entonces sí todo puede salir mal pero bueno dije bueno pues primero que todo estoy joven entonces si algo sale mal en 5 años voy a tener igual no sé 31 31 años no es tan grave empezar de 0 así literalmente me toqué empezar de 0 a 31 años nadie depende de mí no me toca estar dándole comida a mis niños entonces que si tomo un riesgo entonces van a quedar como pasando hambre no ese es mi caso no tengo deudas que pagar afortunadamente estuve becado durante toda la universidad no le doy plata a absolutamente nadie y de hecho todo lo contrario tengo unos buenos ahorros en caso de que todo salga mal puedo vivir casi que un año con solo los ahorros que tengo entonces sí como que llegué a la conclusión como que this is as good as it gets como la situación nunca va a ser mejor que esta de hecho yo dije como bueno que pasa por ejemplo si hago la residencia 5 años 30 y tantos termino teniendo me graduo y decido ok no voy a dejar otra cosa bueno el panorama es un poco diferente porque si en 5 años después de tomar decisión todo sale mal a los 36 probablemente ya tengo hijos probablemente ya tengo familia personas que dependen de mí como la decisión ahí tiene mucho más como lo que dicen en inglés high stakes como el juego ahí es mucho más riesgoso porque la pérdida es mucho más pesa mucho más aquí pues todavía no pesa tanto si todo sale mal pues nada si inicias de nuevo y de hecho fue como la tercera cosa que me ayudó a tomar la decisión caer en cuenta que si todo sale absolutamente mal pues nada puedo volver a retomar la medicina de alguna forma y aquí yo acepto que probablemente con esto que estoy haciendo incluso con estos videos que estoy grabando estoy básicamente aniquilando mis probabilidades de pasar en Estados Unidos sin embargo pues hay otros países el mundo es muy grande hay países como España por ejemplo España si uno mira el proceso de entrar realmente todo recae sobre un examen un examen que es el MIR que si uno la totea si uno saca un muy buen MIR y uno logra como ponerse jerárquicamente en ese grupo de los que primero elige residencia pues nada uno con ese examen ya entra y ya entra a donde quiera el hospital que quiera hacer lo que quiera entonces bueno si todo sale mal si efectivamente todo se derrumba y no logro mantener este negocio pues nada me preparo unos meses para el MIR y voy para allá y de hecho creo que sería un buen plan porque si hay una cosa que yo he entrenado bastante es a preparar ese tipo de exámenes ya tengo las técnicas sé hacerlo tengo el conocimiento algunas cosas se me han olvidado aquí y allá como a todo el mundo pero yo sé que si me clavo seis meses un año para el MIR sé que saco un buen puntaje y sé que puedo entrar ahí entonces si todo sale mal pues me voy por ahí ahora bien ¿cómo ha salido realmente esta decisión de renunciar a la medicina así tan drásticamente? bueno pues ha tenido de todo comencemos con lo positivo creo que por ahí hay varias cosas que contar entonces lo primero que ha sido generalmente positivo y si me toca elegir una sola cosa bueno no tal vez no la pondría de la más importante pero para mí ha sido de las mejores sin duda alguna mi rutina del día a día y esto es más o menos la idea que yo me refería ahorita hace unos minutos con el estilo de vida no es un estilo de vida de lujos yo no vivo en una mansión yo no tengo un chofer yo no estoy comprando cada tres meses una nueva casa no es ese estilo de vida pero si es un estilo de vida como el de alguien feliz que se retira y puede vivir la rutina que le gustaría hacer es más o menos de esa forma es como con esos pequeños momentos pequeños detalles que constituyen el día a día que muchas personas no le ponen énfasis pero si uno realmente lo piensa eso es lo que realmente es vivir bueno eso ha salido para mí espectacular con cosas tan sencillas como la forma de despertarse yo me acuerdo de cuando yo estaba en la residencia pues no en la residencia pero cuando yo estaba en esa rotación y cuando estaba en el internado y cuando estuve la gran mayoría de la carrera de medicina me acuerdo que mi celular sonaba a las 4 de la mañana y yo sentía como una angustia existencial de despertarme en esos momentos yo básicamente daba lo que fuera para seguir durmiendo y muchas veces de hecho estaba tan cansado que le ponía a posponer tres veces hasta que por fin me despertaba y como que forzaba mis piernas fuera de la cama para ir y comenzar el día que realmente yo no quería comenzar eso todos los días a mí me parece es un mini infierno en la tierra ahora ha sido muy distinto ¿cierto? ahora para ser muy honesto el 80% de los días ni siquiera tengo despertador ni siquiera tengo alarma me despierto a la hora que mi cuerpo siente que es hora de despertarse pero sí eso ha sido como esos lujos no materiales que para mí por lo menos han valido muchísimo la pena creo que de hecho hasta más que la pena que cualquier lujo material que uno podría comprar lo otro que me ha gustado bastante como la rutina es mi trabajo ¿cierto? y no solamente como lo que hago en mi trabajo sino como es mi trabajo en el día a día ¿cierto? porque antes con el hospital pues a mí me tocaba precisamente ir a un hospital frío lejos de mis seres queridos con personas que sí son amigables en la mayoría de veces pero no son realmente mis amigos donde no estoy realmente cómodo donde no puedo hacer muchas cosas que iría en mi casa bueno todo eso ahora es distinto ahora yo trabajo desde mi casa bueno en realidad puedo trabajar desde donde yo quiera ya les voy a contar un segundo de eso la mayoría de ellas trabajo desde mi casa y eso para mí es fantástico yo sé que muchas personas necesitan estar como con personas todo el tiempo con extraños y interactuar y tener yo no soy así yo soy la persona más introvertida del mundo no soy necesariamente como socialmente extraña yo puedo interactuar pero a mí me gusta mi espacio me gusta quedarme aquí es como de nuevo es otro lujo no material y creo que lo otro que tiene que ver en cuenta aquí tal vez esto ya es otro punto no solamente el estilo de vida y la rutina sino como el tipo de estrés verán Mark Manson que es un autor que yo recomiendo leer bastante él dice en unos capítulos creo que es de los primeros capítulos del libro que una de las claves del éxito y las claves de la felicidad es tenerla como invertirle el tiempo suficiente a encontrar cuáles son los tipos de problemas que preferimos tener él básicamente dice en ese capítulo que todos vamos a tener problemas independiente siempre van a haber problemas pero por alguna razón yo siento que los tipos de estreses y los tipos de problemas que están en esta nueva línea de trabajo se alinean mucho mejor con mi personalidad y con mi carácter que el tipo de estreses que estaban usualmente en la carrera médica a veces me pasa y eso me pasa más frecuente lo que nos gustaría aceptar por ejemplo grabo un video entero y me quedo aquí una hora dos horas grabando y me doy cuenta que ni siquiera le puse grabar entonces me tocó volver a hacerlo todo o que el audio salió mal o que la imagen está desenfocada entonces me toca grabar todo otra vez o me toca pasar un montón de tiempo en postproducción intentando arreglarlo esos son fuentes de estrés pero prefiero toda la vida esas fuentes de estrés a por ejemplo pasar un turno nocturno un turno nocturno un turno noche en el hospital o por ejemplo si por alguna razón tengo que sacar un proyecto y me toca quedarme hasta las dos de la mañana sacándolo prefiero sacarlo aquí en mi casa editando y la cosa que en un hospital atendiendo pacientes ahora bien otro que me ha gustado muchísimo es ser mi propio jefe y sé que eso es un cliché sé que todo el mundo dice como ah eso es lo mejor ser su propio jefe no si efectivamente es muy bueno no es lo mejor ya les voy a contar que eso tiene sus puntos negativos pero tiene también muchos puntos positivos porque uno básicamente puede hacer lo que uno quiera uno puede mandar su propia parada su propio ritmo uno puede decir en qué va a trabajar cómo va a trabajar todo y para mí eso ha tenido un impacto muy bueno especialmente con la decisión de dónde voy a trabajar cómo va a trabajar y en qué va a trabajar entonces dónde voy a trabajar eso como les digo la mayoría de ellas trabajo aquí mismo pero si por ejemplo no sé necesito ir a visitar a alguien que está en el hospital que algo le pasó a un familiar mío y necesito trabajar desde allá con ningún problema llevo mi laptop y me quedo allá acompañándolo y en el tiempo que queda libre que la persona está durmiendo descansando lo que sea me puedo poner a trabajar aquí y no pasa absolutamente nada me ha pasado también varias veces a mí novia está haciendo una maestría está haciendo pues sí como un curso de Harvard toda la cosa y a veces tiene algunos días libres entonces nada cuando ella me dice como ¿quieres venir hoy? ¿comemos acá? otra cosa llevo mi laptop ella ya me dice como todo mi setup de productividad y nada me pongo a trabajar ahí estoy cómodo puedo ser productivo y estoy con las personas que quiero ¿cierto? eso para mí ha significado mucho y no solo el dónde sino como el cuándo hay veces que yo me despierto y usualmente a mí me gusta sacar las cosas por la mañana pero si un día me despierto estoy muy cansado quiero hacer otra cosa o quiero ver un partido de la Champions quiero ver la final de la Champions de Manchester City pues nada puedo parar esas dos horas que hubiera partido verlo tranquilo sin estar afanado sin estar pensando hijo de madre las interconsultas no nada por el estilo veo y después continúo mi trabajo ahora bien el ser mi propio jefe creo que me ha abierto la posibilidad de lo que sí yo creo que pondría como en top que me ha gustado de esta decisión que tomé lo mejor lo que más he aprovechado y lo que siento que ha tenido el mayor impacto en mi vida y es estar los mejores años de mi vida con los mejores años de la vida de las personas que quiero y esto fue una lección que realmente aprendí a la mala yo cuando estaba en el internado mi internado no duró muchos meses pues duró lo que dura un internado normal pero en ese internado pues yo estaba clavado porque además yo estaba estudiando para los steps y tenía las responsabilidades y estaba como en un proyecto de una cosa del IMIC bueno estaban un montón de cosas entonces no tuve tiempo por ejemplo para visitar a mi abuelo lo visité por unos meses y para mi sorpresa cuando fui y lo visité él se había aterriado muy rápido le había dado Alzheimer avanzó más rápido que cualquiera de otros pudo predecir y de la nada la persona con la que yo usualmente me sentaba a jugar ROMIQ y un montón de juegos de mesa y toda la cosa y reírme ya no podía jugar nada de eso ya ni siquiera podía sostener las piezas y a veces no se acordaba quién era yo eso fue una lección que aprendí a las malas que me demuestra que genuinamente este es el periodo que más jóvenes vamos a estar todos y piensen eso por un segundo como este momento es lo más joven que ustedes van a estar de aquí en adelante y sus seres queridos igual entonces sí he tenido la fortuna de todos estos meses de viajar un montón y pasar tiempo genuinamente de calidad con las personas que amo y pude vivir como a tres viajes a Villa de Leyva con mi mamá y estar tiempo de calidad con ella acabo de venir literalmente llegué ayer del avión de un viaje a Punta Cana con mi papá y con mi hermana y pude pasar tiempo con ellos me fui de viaje a Europa con mi novia y siento que eso lo he aprovechado muchísimo porque pues la verdad es que ninguno en otro sabe cuánto tiempo va a estar acá y yo sé que todo este reino de la productividad siempre habla de lo importante que es la gratificación retardada que es de no ceder nuestros impulsos ya mismo y más bien como intentar que el futuro sea mejor pero yo les digo que cuidado con eso porque a veces nuestra gratificación retardada es demasiado retardada o dicho de otra forma a veces no estamos empujando un poquito a conseguir una mejor recompensa en el futuro sino que nuestra vida misma se vuelve un acto de empujar y empujar y empujar y cuando menos damos cuenta hemos empujado a tal punto que ya ni siquiera podemos disfrutar las cosas ahora bien lo siguiente que me ha gustado bastante es que he podido efectivamente con todo ese tiempo extra que tengo de no estar en un hospital traqueteando he podido dedicarle mucho más esfuerzo y he podido subirle la calidad a muchos proyectos hay uno en particular del que me siento muy orgulloso y me gustaría hacer más de ese tipo que es el video del peritoneo si ustedes van y buscan anatomía del peritoneo tutorías medicina interna en youtube va a aparecer un video ese video siento que hice justo lo que quería hacer cuando tomé la decisión conseguí un sponsorship para que tuviera ingresos y esos ingresos me permitieran por ejemplo invertir en un modelo anatómico para mostrar bien las estructuras y conseguí todo tipo de props y puse como un setup de multicámara en donde yo podía como mostrar lo que estaba pasando y mostrar bien las estructuras desde diferentes ángulos y explicar mejor y traje el ipad y puse animaciones y lo hice interactivo y lo edité muy bien como para que quedara así como engaging como siento que hice tal cual lo que a mí me hubiera encantado ver cuando yo era estudiante de medicina pero saben aparte de hacer videos médicos de alta calidad lo otro que me ha gustado mucho este camino es de poder explorar todo tipo de otros temas y de enseñar todo tipo de otros temas porque sí esa es una de las cosas que yo les dije hace unos minutos que no me gustaba de las universidades de ser un docente universitario que es solamente limitarme a enseñar y ayudar con solo una serie de temas muy puntuales que la universidad o me asignaba o me permitía aquí ha sido todo lo contrario yo he podido hacer videos y hablar de todo tipo de otros intereses míos como lo son la inteligencia artificial el crecimiento personal las técnicas de estudio hasta los escritores de productividad de hecho y les cuento en caso que estén interesados yo tengo un curso entero donde enseño básicamente cómo hacer mi trabajo cómo crear contenido educativo de alta calidad así que aprovecho y les comento que si les gusta enseñar y les interesa construir un camino parecido al mío pueden ver ese curso y llevarse en unas pocas horas lo que a mí me tomó años y años aprender por las malas y la buena noticia es que si lo quieren ver lo pueden hacer completamente gratis ya que Skillshare está patrocinando este video y ofreciendo una prueba gratis de 30 días a todos nuestros suscriptores entonces para los que no saben Skillshare es básicamente una plataforma slash comunidad de aprendizaje y a mí como yo les he dicho antes me gusta pensar en ella como el Netflix pero el crecimiento personal porque tal como Netflix aquí uno no compra clases individuales sino que uno accede a la plataforma en general y desde ahí uno puede ver básicamente lo que uno quiera así como en Netflix uno ve las películas que uno quiera sin embargo a diferencia de Netflix aquí el contenido no es pura distracción y Hollywood sino que son cosas que le ayudan a uno a aprender a adquirir habilidades y a vivir mejor así pues si ustedes inician su prueba gratis hoy van a poder por 30 días ver todas las clases que quieran sobre el tema que les interese eso quiere decir que van a poder aprender sobre cocinar postres deliciosos por ejemplo o a ilustrar y hacer animaciones en Procreate o a dominar aplicaciones de productividad como Notion o ChatGPT o aprender cualquiera de las otras miles de clases disponibles en la plataforma si quieren mi recomendación una de las mejores clases en Skillshare que les recomiendo ver a todo el mundo se llama productividad real cómo adaptar hábitos que duren por Thomas Frank esta es una clase espectacular porque básicamente una hora Thomas empaqueta un montón de los mejores principios y herramientas para vencer la procrastinación y establecer todos los hábitos que siempre hemos querido tener en nuestras vidas es muy buena muy corta y llena de pequeños nuggets de información que lo dejan a uno pensando y reflexionando de cómo transformar su vida entonces algo de lo que les acabo de mencionar les interesa los invito a que aprovechen la oportunidad y usen el link en la descripción las primeras mil personas en usarlo tendrán como les dije acceso completamente gratuito a la plataforma por 30 días y podrán ver todo el contenido que quieran incluidas mis clases guiño guiño pero bueno volviendo al tema me gustaría ahora hablarles de cuáles son las cosas que no salieron exactamente como esperaba porque si hay un par de cosas que yo pensé que iban a pasar y pensé que yo iba por ejemplo a disfrutar y al final no fueron tan buenas como yo pensé no necesariamente son puntos negativos pero simplemente son cosas como que uno espera y no cumple la expectativa y lo primero es sin duda alguna el estilo de vida del nómada digital yo no sé si ustedes conocen el término es un término que se ha popularizado desde hace unos años básicamente el nómada digital habla de esas personas que recorren el mundo tal como lo hacía un nómada y pueden recorrerlo precisamente porque sus fuentes de ingresos vienen del espacio digital eso suena muy glamuroso ¿cierto? uno dice como que chévere visitar el mundo y a mí no me gustó en absoluto no me parece un buen estilo de vida y por varios motivos y lo primero que me pareció que otras personas no saben hablar mucho de esto es que uno cuando viaja por lo menos yo siempre intento viajar con alguien me parece un poco triste viajar solo entonces intento cuadrar mis viajes para ir con alguien más amigos familia pareja etc el problema es que la mayoría de las personas debido a que ellos si tienen un estilo de vida tradicional en donde están afiliados a alguna institución y esa institución es la que les paga pues tienen solo dos tres semanas de vacaciones al año y esas semanas pues son de vacaciones no son semanas para que ellos estén pensando en trabajo en todos los proyectos que les toca hacer no entonces claro esa persona va al viaje y va con mentalidad de disfrutar el viaje ellos no se les cruza por un segundo trabajar en cambio uno aunque uno tiene momentos para disfrutar uno todo el tiempo tiene esto de tengo que estar haciendo este proyecto tengo que estar trabajando en este script tengo que estar editando este video además de eso una cosa que yo pues no caí en cuenta hasta hacerlo es que pues la mayoría de las instituciones en las que uno viaja no están no son optimizados para el trabajo ¿cierto? no son optimizados para que uno esté cómodo ahí trabajando no son ambientes donde uno tiene una mesita y una silla medio incómoda y ya entonces trabajar ahí es muy incómodo me parece muy incómodo sobre todo con llevar mi laptop siente todo cramp sobre todo para editar videos no es la mejor experiencia yo para eso precisamente fue que invertí en todo un setup de productividad con una pantalla grande un buen teclado que mi mouse que no sé qué para trabajar cómodo allá trabajaba increíblemente incómodo mientras todo el mundo estaba pasando un buen tiempo mientras no me fluía además eso a veces hace calor entonces el laptop se recalienta y en la arena bueno eso es terrible cuando se entra la arena y se mancha el computador no está bien pensado ahora bien creo que este es un buen punto para comenzar a hablar de todos los puntos negativos o problemas que he tenido desde que tomé la decisión y el primero de ellos del cual quiero hablar sin duda alguna como ser su propio jefe que yo les dije tiene muchos beneficios también tiene un contra muy importante y es que se desdibujan se borran las líneas entre trabajo y tiempo personal que yo pensé que esto era algo que solo me pasaba a mí hasta que escuché a Tim Ferriss hablando de esto entonces sí como siento que eso justo lo que él dijo me pasó a mí y me ha pasado en varias ocasiones donde todos los espacios que yo pensé que iba a tener para mí se volvieron básicamente espacios para decir que sí a más proyectos y seguir haciendo más videos y seguir aceptando más patrocinadores y seguir haciendo más trabajo y trabajo y trabajo y trabajo eso ha sido bastante bastante complicado de manejar y ha hecho que yo haya ocasiones haya semanas enteras en donde estoy seguro que estaba trabajando más de 80 horas a la semana y sí sé que la solución parece bastante obvia simplemente decir no o decir bueno lo hago el próximo mes pero no son tan fáciles estando en la posición en la que uno está porque y eso creo que sería como el siguiente problema uno al tomar esta decisión de bueno voy a arriesgármelas voy a jugármela voy a apostar todas las cartas uno siente que todo el tiempo tiene que estar diciendo que sí o si no todo va a salir mal esa ansiedad de que tengo que estar moviéndome porque si me quedo quieto todo se va a derrumbar eso ha sido un problema un problema importante un problema que como ya les dije me ha llevado a trabajar más horas de lo que hubiera trabajado como médico lo cual es completamente paradójico y no solo eso porque bueno las horas se regulan no son tan graves pero lo que sí no me ha gustado es que en un par de ocasiones he aceptado trabajos que no debía aceptar he aceptado proyectos que no debía aceptar y he producido como les digo menos mal no ha ocurrido muchas veces pero en un par de ocasiones he hecho un par de videos que no debía haber publicado y eso me hace sentir mal como eso me ha hecho tomar medidas decisiones porque sí eso es algo que definitivamente si no quiero comenzar a hacer no quiero comenzar a hacer trabajo del cual no esté orgulloso y del cual sienta que solo sea como más basura en internet creo que de eso hay suficiente y pues eso no es lo que yo quería hacer cuando tomé esta decisión entonces bueno con todo eso dicho lo bueno y lo malo ¿será que me arrepiento de mi decisión? ¿será que no lo hubiera tomado? ¿o será que hubiera hecho las cosas de una forma distinta? las respuestas no ¿de qué cosas sí me arrepiento? por ejemplo esos dos proyectos que les dije que tomé que no debía haber tomado eso me arrepiento del resto de cosas la verdad no me arrepiento en absoluto volvería a tomar la decisión en un abrir y cerrar de ojos sin embargo y aquí creo que va un comentario que yo no esperaba decirles para ser honesto tan pronto en el camino sin embargo no estoy cerrado a hacer la residencia ¿saben? como yo cuando tomé la decisión de no hacerla en Estados Unidos pensé que la estaba tomando de no hacer la residencia en ningún lado como que yo no quería eso porque bueno cada vez que yo pensaba en el camino médico yo decía pues sí me gusta pero uy no ese estilo de vida como que automáticamente me lo descartaba por ejemplo como parecido a lo que pasaba cuando pensaba en ser docente eso sigue un poco pero me di cuenta que a mí genuinamente sí me apasiona mucho la medicina cuando hablo por ejemplo con yo tengo muchos amigos médicos entonces cuando hablo mucho con muchos de sus amigos que están en la comunidad y sobre todo con aquellos que están como en áreas de medicina interna que están ya haciendo la residencia o que están hospitalarios de infecto o algo así siento una pasión que como que es difícil de ocultar difícil de decir como no como a mí si me hubiera encantado hacer todo el proceso de aprendizaje que involucra en la residencia entonces teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que por ejemplo pude hacer un viaje a España y hablar con varios médicos justo cuadro que tuve contacto con varios médicos y me dijeron que la residencia ya no es tan grave es un buen estilo de vida y que incluso no puede mantener otro tipo de pasatiempos y hobbies sin estar sin estar muerto todo el tiempo eso eso me dejó pensando como ¿será que algún día soy residente médico en España? la respuesta todavía no es sí pero tampoco es no entonces estoy en esas y sí no me sorprendería la verdad no me sorprendería si en 5 años por ejemplo les digo entre AR1 de medicina interna porque eso es otro que no me termina de convencer ¿cierto? porque a mí como ustedes deben saber lo que me gusta es infecto eso es lo que más me gusta y ya lastimosamente no hay programa de infectología no hay residencia de infectología uno puede hacer como maestrías y eso siendo internista pero no es exactamente lo mismo entonces si las cosas en unos años se alinean si yo por ejemplo ya publiqué lo que quería publicar aquí en YouTube hice los cursos que quería hacer en Mail Learners en Skillshare y en todo eso y se abre justo la especialidad de infecto que creo que están teniendo esa conversación en este momento en España tal vez lo hago tal vez no tal vez tal vez hasta seré un YouTuber a los 60 años como no no lo sé la verdad no lo sé pero bueno creo que ya es hora de cortar este video se fue bastante largo y sé que aún así probablemente se me quedaron varias cosas por fuera así que ya saben si tienen alguna duda opinión o lo que quieran dejar en el comentario déjenoslo abajo nosotros vamos a intentar leer los comentarios que más podamos y sé suficientes cosas que valgan la pena discutir más a profundidad dedicaremos el próximo podcast a hablar de esto si no han conocido el podcast les dejo un episodio por acá para que escuchen nuestro podcast y nada nos vemos en la próxima si no han conocido el podcast Gracias.